No, ¿en qué tiempo era? Era perraíta. Era perraíta. Era perraíta. Y ahorita pues nada más... ¿Sabe por qué lo hicieron? Porque el chico de la jalada, el chico de la ronco, tuvo buena campión en nuestro gobierno. Pero ahorita... No necesitamos un pasaporte ni bici. Estamos aquí en el juzgado cívico Escapotzalco II. Es la juez más nefasta que nos ha tocado en la historia de justicia cívica. No quiere atender, no permite nombrar personas de confianza. Tiene todo el mundo aquí sin hacer absolutamente nada. Le vamos a dejar sus cachivaches y sus procedimientos para que haga lo que ella quiera hacer. Porque es nefasta. No quiere... Está en el piso. Está en el piso la juez. Ahí está la juez en el piso. ¿Dónde está la juez? Aquí ya mis manitas las tiene aquí en el piso. Ahí está la juez tirada en el piso escondida. No deja ver el rostro. Es increíble. ¿Dónde está la juez? ¿Cómo se llama? Está aquí. La están escondiendo atrás del... La están escondiendo atrás del escritorio. Ahí está abajo que tal vez va a hacer casita. Joven. ¿Cómo se llama la juez? Ven, ven. ¿Cómo se llama la juez? ¿Cómo se llama la juez? Espérate, ahorita venga. ¿Sale? No. Entonces está aquí la señora. Estamos queriendo tomar fotos porque no quiere decir ni siquiera el nombre de la juez. Tranquilo. Y no permite nombrar personas de confianza. No atiende. Sí. Bueno, yo soy la señora. Sí. Mire, en base a la ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal se les instruye para que se abstengan o proporcionan informes a periodistas respecto de procedimientos que se retiran en juzgados. Todos estamos tratando de tomar fotos de la juez que está tirada en el piso, allá atrás de su escritorio, escondida. Ahí anda. Ahí anda platicando con ella. Así que están por permitir a las personas presentadas que le parezcan a los juzgados cívicos, se han firmado. Ahí se ve la sombra. Ahí está atrás del escritorio, escondida, la señora juez que no quiere atender, que no quiere llevar a cabo los procedimientos con forma de derecho, que dice que tenemos que presentar por escrito las cosas. Y ahí anda la señora. Que salga del escritorio. Anda dormida. ¿O por qué no deja que hablemos? Entonces la vamos a dejar con sus procedimientos, que haga lo que quiera y ya veremos entonces dónde vamos a pedirle a la policía que remita a los infractores de justicia cívica porque en este juzgado no quieren atender a los vecinos. Ahí anda atrás. Se me está por acabando la pila, pero estamos filmando y les vamos a sacar el video ahorita de cuando se pare de atrás del escritorio de la señora jueza. Sí, es lamentable. Yo como licenciado en derecho, es lamentable que se esté prácticamente... que no está en lo mal mínimo impartiendo lo que ella... Déjeme pasar a ver a la señora juez. ¿Por qué no me deja pasar a filmarla? Está aquí atrás. Está aquí atrás. Es parte acusatoria. No puede pasar. Déjeme ver a la señora. Está escondida atrás del escritorio. No, no está escondida. A ver, ¿de qué va a pasar ahí? Nada más a filmar para comentar. ¿Quién está tirado en el piso? ¿Quién está tirado en el piso atrás del escritorio? Es acceso restringido. A ver, señor, aguarde el silencio. Es área de acceso restringida. ¿Puedo ver quién está atrás de las botellas de Bonafont? La titular está en la... ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Lo vas a ver en las manitas allá atrás? ¡Escuénsame! Bueno, pues estamos aquí. Es de verdad patético este juzgado cívico. Patético, no hay otra palabra. Estamos desde las dos queriendo iniciar procedimientos. No tienen boletas de remisión. Está la juez tirada en el piso porque negaron nombrar a una persona de confianza a uno de los denunciantes. Y cuando tratamos de pedirle su nombre, negó su nombre. Cuando tratamos de sacar una foto porque negaba su nombre, se escondió atrás del escritorio. Está tirada en el piso de la juez. Ahí están los muchachos tratando de sacar una fotografía de la señora. Que anda escondida atrás de los escritorios para no dar su cara y que no podamos conocer su identidad. Hago un llamado de verdad al consejero jurídico, Manuel Granados, al señor Mario Torres, director ejecutivo de Justicia Cívica, que tomen cartas en el asunto. La justicia cotidiana empieza en estas oficinas de juzgado cívico. Es donde se imparte lo elemental de convivencia armónica, de civismo. Y con esas autoridades patéticas no hay forma de caminar a segunda base. Ojalá que podamos saber quién se cansa primero si ella está en el piso ahí haciendo lagartijas o nosotros de filmar adentro del juzgado. Pero de verdad es increíble. ¿Qué les cuesta decir el nombre? ¿Cómo se llama la señora juez? ¿Quién nos puede decir el nombre de la juez? Aparte, con heridora y todo. Bueno, ahí está el nombre por lo menos de la auxiliar, o no sé si es el secretario de auxiliar. ¿Cuál es su nombre, caballero? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Yo soy el señor Alberto. El señor Alberto. ¿Usted trabaja en el cuidado cívico? Sí, yo soy el señor Alberto. ¿Y cómo se llama la juez en tu día? La que está escondida, ¿cómo se llama? ¿Trabaja en el juzgado? ¿No sabe cómo se llama su superior? No, soy nuevo. Es nuevo. Entonces, el señor Alberto, que es nuevo, no sabe cómo se llama la señora juez que anda tirada en el piso escondida. Y todo esto empezó porque no nos permitió nombrar a una persona de confianza. Cualquier persona que está en un proceso de justicia cívica tiene derecho a nombrar a una persona de confianza. Y esta juez violó nuestros derechos impidiéndonos nombrar a dicha persona de confianza. Cuando le pedimos su nombre, lo negó. Cuando tratamos de sacar una foto para poder saber de quién se trata, se escondió abajo del escritorio. No nos permiten pasar en la barandilla. Y ahí anda como delincuente, tirada en el piso, atrincherada en su juzgado, violando nuestro derecho de poder nombrar a una persona y al debido proceso. Es patético que esto ocurra. Señor Manuel Granados, tome cartas en el asunto. Señor Mario Torres, ponga en orden a su personal. No es posible que ocurra este tipo de cosas. Ahí está atrás de las botellas de Bonafont de la señora. Quiero iniciar un procedimiento administrativo. ¿Cómo le hago? Estamos aquí en el juzgado cívico número 2, en la delegación Azcapotzalco, a unas cuadras de la sede delegacional, ¿no? Patético. Y además tenían aquí invadido la calle de cadenas. Un asco, un asco de servidores públicos. Y desde luego vamos a iniciar. Bueno, no sé qué nos toca. Yo creo que hay un órgano interno de control para poder presentar una queja. Pero ni siquiera nos proporcionan el nombre de la persona que está a cargo de este juzgado. Nos niegan ese derecho de conocer la identidad de los servidores públicos que están impartiendo justicia. Y es de veras algo inédito. Sí, la ley de topo, vamos a llamarla. Es más, vamos a buscarla. Bueno, pues seguimos aquí en el juzgado cívico de Azcapotzalco. Y como nosotros, como lo dijo Anne Aude Rubén, seguimos increíble. Les estoy preguntando a toda esta cantidad de personas que desconocemos, qué cargo tienen, cómo podemos iniciar un procedimiento en relación a la violación del artículo 25, la ley de topo. La ley de topo, una juez del área de la dirección ejecutiva de justicia cívica, dependiente de la consejería jurídica de la Ciudad de México. El titular de la consejería es el señor Manuel Granados. El titular de la dirección ejecutiva es el señor Mario Torres. La juez, no podemos proporcionarse el nombre porque oculta su identidad, su nombre. Sí. Vamos a echar una porra que salga, ¿no? ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Que salga! Aquí están los vecinos pidiendo una porra que salga la ley de topo. Ley de topo se llama la señora. Ley de dulces sueños también. Sí, está cabrón, ¿eh? La verdad es que sí enoja muchísimo esto. No podemos, tenemos tres remitidos. No hay forma de procesarlos y la señora empezó primero con el cambio de turno que no quería atender. Y desde las dos de la tarde estamos aquí parados en el juzgado. Ya nos vamos a dejar con sus cachivaches y que hagan lo que chingada madre quieran con sus procedimientos. Nos tendremos que quejar ya en el órgano interno de control. Y lamentablemente no le puedo aportar ni al señor Manuel Granados ni al señor Mario Torres el nombre de la juzgadora porque no sabe de qué se trata. Ojalá puedan mandar ellos a alguna persona de su confianza para conocer la identidad y poder saber quién es esta juzgadora. Yo creo que deben estar las fotografías en el portal. Por transparencia vamos a identificarlas. Y al final de cuentas sabremos los vecinos por transparencia y por dónde están las cosas. Y bueno, pues aquí que hay constancia que está este letrero del rincón, que son restauranteros. Tenemos este otro de una clínica dental. Y este tercero de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, que son los tres casos que queremos presentar aquí, que no nos dejan siquiera comparecer, como lo marca la ley, con una persona de confianza. Y si se violan nuestro debido proceso y no se ciñen las reglas del juego, pues vamos a dejar estos cachivaches aquí y que hagan lo que quieran el señor juzgado. ¿Su apellido cuál es, señor Alberto? ¿Su apellido cuál es? Ahorita, permíteme tantito. Es que don Alberto, yo nada más le estaba haciendo una pregunta. ¿Cuál es su apellido? Ahorita le va a contestar, le está diciendo. Ahorita, ¿no? Si lo haces por escrito. No, 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 no. Está tomando unos datos. Vamos, nos dejamos aquí los cachivaches y hagan ustedes lo que quieran con sus procedimientos y ejerzan sus actos legales como les complazca, como lo viene haciendo. Violando toda garantía de los ciudadanos y haciendo las cosas mal. Muy mal, señor Alberto. Alberto es un apellido. Es increíble. Es una vergüenza que así impacta en justicia. Bueno, pues ahí están. Y ahí hay los muchachos que también los tienen detenidos. Pobres chavos, no sé. ¿Por qué te agarraron a ti? Por monoso. Por monoso. ¿Te dijeron algo? Por mona. Ahí los dejamos con la señora juez. Pobres chavos. Seguro va a hacer un buen trabajo. Ahí los pobres chavos con la mona. No se lo van a acabar con la señora juez. Pero bueno, pues. Pobres muchachos. Pues nosotros nos vamos. Tres casos de impunidad. Justicia que nunca llegó ni siquiera a una comparecencia como lo marca la ley. Y bueno, pues tampoco no vamos a estar aguantando las majaderías de la señora juez y el personal nuevo que no conoce nada. Es una vergüenza, ¿no? Bien, la señora de México es tu casa. Nos periscopiamos más tarde y ojalá podamos limpiar por esta casa. Muchas quejas y sugerencias. ¿Verdad?